Buenas noches señoras y señores, mi nombre es Erick Ugalde, yo soy costavicense, en estos momentos estoy en Managua, Nicaragua, y vengo a comentarles un poco sobre la situación que se vive en estos momentos en este país. El asunto es el siguiente, en este país aquí no está pasando nada, aquí no está pasando nada. El asunto es que hubieron unos cuantos ahí delincuentes, por llamarlo de esa forma, aprovechados, que se aprovecharon de la situación y empezaron una serie de saqueos por acá y se aprovecharon de la situación del gobierno para saquear, para robar. Y entonces ahora, bajo el pretexto de que son perseguidos políticos, entonces se están yendo para Costa Rica. Muy fácil, claro, facilísimo, llegar y decir que son perseguidos y pasarse para el otro lado y listo, fronteras abiertas del lado costavicense. No voy a decir que todos son delincuentes, no, hay unos que se han aprovechado también de la situación para pasarse y demás, verdad, ir a inventar cosas allá del otro lado y a decir que aquí las cosas están mal y todo, pero no, aquí no están las cosas mal. De hecho, yo estoy aquí muy bien, de hecho, estoy muy bien acá, se me trata muy bien. Y lo que quiero decirles es eso, que tener mucho cuidado del otro lado, porque se están yendo de acá personas que hacen daños, personas que han hecho daños, personas que son perseguidos, y es cierto, pero son perseguidos por una serie de delitos que han cometido en este país. Para nadie es un secreto, en Costa Rica o en Nicaragua, en cualquier parte del mundo, se tira a la calle, empieza a asaltar a la gente, empieza a hacer saqueos, entonces la policía tiene que tirarse a controlar esa situación y es lo que ha pasado en este país, ¿entiendes? Han cerrado carreteras y todo, y la policía ha tenido que intervenir y encargarse como cualquier otra policía, a cualquier parte, ¿entiendes? Asegurar el libre tránsito a los ciudadanos nicaragüenses, ¿entienden? Entonces ese es el asunto, pero aquí no está pasando todo lo que la gente llega allá a decir que está pasando. Ese es un pretexto para ellos, ¿entiendes? Ingresar por la libre. Y al gobierno de Costa Rica le digo, tengan cuidado, porque están, están haciendo lo que no deben. ¿Y qué es lo que no deben? Bueno, están dándole encabida a un asunto, ¿entiendes? Donde los únicos que se van a ver afectados son los costarricenses. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no hay empleo, quieren más impuestos, quieren esto, quieren el otro, y les están dando a los nicaragüenses, no es que sea una mala persona, pero les están dando universidad, les están dando dinero, no sé, becas, casas, inclusive proyectos de vivienda, y están dejando al costarricense, al que le cobran impuestos, porque a ese sí le están cobrando impuestos, ¿entiendes? A los ilegales no, porque no pagan impuestos, pues son ilegales, pero a los costarricenses les están cobrando impuestos y a eso lo están dejando de lado, sin casa, sin bonos, sin esto, sin el otro, y esos son los que tienen derecho a eso, porque son los que están pagando por eso, son los que están pagando impuestos. Entonces, tener mucho cuidado con ese timito de que es que vienen a trabajar y que el esfuerzo, y eso es mentira, si usted llega y se va, ande la finca del vecino, y siembra donde la finca del vecino, y después llega la cosecha, entonces agarra la cosecha y te vas y la vendes, entonces, ¿qué gano el vecino? El vecino no va a ganar nada, entonces, todo ese dinero que ellos ganan, y todo ese dinero que todo, todo ese dinero viene para acá, para Nicaragua, todo ese dinero llega y queda acá, ese dinero se devuelve, entonces, a ponerle cuidado, pues el que está derecho, pues está derecho, y el que no, entonces a poner mucho cuidado, porque, ojo, se están yendo personas con corazón frío de acá, personas que se pueden jalar un tortón en cualquier momento allá en Costa Rica. Muchas gracias.